Vive todo lo que pasa en el mundo de los deportes en el entorno deportivo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue nuestras plataformas en Instagram, Facebook y Twitter. Visita nuestra página web www.entornodeportivo.net Comenta e interactúa sobre todo lo que pasa en el mundo de los deportes. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Hola amigos, hoy miércoles ya son las 7 de la noche, hoy 7 de octubre de este 2020. Les doy la más cordial bienvenida a este Entorno Deportivo Edición Digital en Vivo a través de nuestra página de Facebook Entorno Deportivo. Soy Guillermo Ávila y en el saludo me acompaña Jorge Suárez. ¿Qué tal Guillermo? Muy buenas tardes, buenas tardes amigas y amigos. Es un gusto, como siempre, poder compartir aquí esta edición especial de Entorno Deportivo Digital donde, como siempre, compartimos el deporte que más nos gusta. Hoy tenemos mucho para compartir, Guillermo. Vamos a estar hablando de la NBA, de las finales de la NBA precisamente, de lo que es la post-temporada de la MLB y, por supuesto, también de lo que tiene que ver con los partidos amistosos que se están jugando en el mundo, como, por ejemplo, los más importantes, ¿verdad, Guillermo? Sí, los más importantes. Portugal y España y también la selección vecina de México con la de Holanda. Por supuesto, para cerrar, Guillermo, el plato fuerte porque mañana comienza la clasificación para el Mundial de Qatar de Sudamérica. La eliminatoria sudamericana, creo que yo, una de las más lindas y más duras del mundo entero, Guillermo, vamos a estar entonces hablando lo que va a ser el comienzo a partir del día de mañana. Sí, señor, la más linda y la más diputada de la eliminatoria. Bien complicada, que es la eliminatoria. Así que, bueno, vamos a ver, a saludar, Jorge, de inicio, a la gente que ya se vaya conectando por allí. Nuestro amigo Ricardo Andaluz está ya conectado. Un saludo para ti, Ricardo. Gracias por estar allí con nosotros, como siempre. Ricardo está en Port San Lucy, ¿no? Es que está, Ricardo. Bueno, exactamente, no sé, pero por ahí, por Júpiter. Sí, es por esa área de por allí. Este, un saludo para ti, Ricardo. Que los mande específicamente. Sí, claro, por supuesto, claro. Se encuentra ahí. Sí, porque creo que él está en el condado Martín, creo. Sí. Y por allí también nuestro amigo Arenis Hernández. Arenis, quien sintoniza con nosotros desde Ecuador, allá residiendo en la actualidad, a Stuart. Aquí nos contesta el amigo Ricardo Andaluz. Arenis, que ya tiene un tiempito por allá, por Ecuador, con su familia. Gracias a Dios, les está yendo bastante bien por allá. Así que, Ricardo, un saludo y un abrazo para ti también. Es Stuart, el condado, entonces, donde está nuestro amigo Ricardo. Y también a Gonzalo Martín Rodríguez, que también está conectado con nosotros. Quiero preguntarle, Gonzalo, ¿estás en Rocha o estás en Maldonado? Así que, si tenés una chance, me decís. Desde Uruguay, el saludo para ti. Y gracias, como siempre, por compartir con nosotros todo lo que tiene que ver con el deporte. Ya te lo había manifestado antes, Guillermo, uno de los grandes hinchas que tiene el Danubio Fútbol Club. Fuera, digamos, del área de cobertura de Danubio. Pero también es muy seguidor de lo que tiene que ver con el básquetbol de la NBA. Así que, aquí vamos a estar dándole toda la cobertura hoy a lo que tiene que ver con los dos partidos que se jugaron el domingo y el martes de Los Ángeles Lakers y los Miami Heat. Mi hija Juliana, también conectada con nosotros desde Atlanta, Georgia. Un besote y un abrazo para ti, mi amor. Gracias por estar allí acompañándonos. El miércoles pasado estuvo aquí con nosotros, acompañándonos, pues. Incluso apoyándonos aquí en la logística de nuestro show la semana pasada. Bien, Jorge, nos frotamos las manos porque arrancamos ya. ¿Y qué te parece si lo hacemos con la final de la NBA que tiene mucha tela que cortar? Así es, Guillermo. Realmente, en este momento, digamos, a través del bajón anímico que sufrimos en la noche de ayer, tras la derrota del conjunto de Miami Heat, tenemos que apuntarle que el domingo sí estuvimos bien contentos, bien felices ahí mirando hasta el último segundo. Ahí ya cuando LeBron Shane abandonó el terreno de juego, ya quedamos satisfechos realmente porque se puso 2 a 1 y daba realmente una expectativa tremenda. con un gran partido de Jimmy Butler que realizó 40 puntos, 13 asistencias y 10 rebotes. Un triple doble, como se llama. Realmente fue el mejor jugador de la cancha y eso dio a abrir las puertas y la esperanza, ¿no? Para que Miami pudiera pensar que podía ir a mucho más. Aún tiene, ¿verdad? Aún tiene chances matemáticamente, por supuesto. Vamos mañana a jugar el partido número 5, Guillermo. Y está siempre la chance latente porque al final se terminó perdiendo este último partido por muy poco y en todo momento no se le perdió pisada a Los Ángeles Lakers, aunque lo trajo a maltraer. Siempre todo el partido ganando un poquito de atrás, pero 3 puntos, 2 puntos, 5 puntos. Nunca se le pudo alejar hasta el final que quisieron igualar la situación con el tiro de larga distancia. Pero la gran marca que puso esta vez el equipo de LeBron James no le dio espacio a tirar cómodamente a los tripleros de este Miami Heat que son los que siempre marcan la diferencia partido a partido. Así es, Jorge. Y en este juego 3 realmente Jimmy Butler se echó el equipo al hombro en la importante primera victoria para el conjunto de Miami. Y vaya que sí era importante esa victoria porque, fíjense, ya entonces llega el juego número 4 y termina con una victoria para los Lakers que realmente si ese juego 3, sin ese juego 3 con victoria para Miami ya estuviéramos hablando de que los Lakers fueran los campeones. Pero, ¿qué hizo los Lakers para revertir lo ocurrido en el juego número 3? Finalmente, me gustó la estrategia que utilizó el conjunto de los Lakers porque trataron de marcar bien a los marcadores de triples por el conjunto del Heat de Miami, aún cuando contaba el Heat con la presencia de Adebayo que le iba a dar fuerza bajo los tableros y de hecho fue así. Sin embargo, el juego desplegado por los Ángeles Lakers terminó brindándole una importante victoria que ya coloca esta serie 3-1 a punto de mate. Así que realmente ahora será bien complicado para el equipo del Heat porque tendrán que ganar 3 victorias. Tendrán que tener 3 victorias consecutivas para llevarse el título. Así que realmente se complica la serie para el Heat, Jorge, y hoy en día el conjunto de los Lakers más favorito que nunca. Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Estaba tan solo una victoria de consagrarse el anillo número 17 de la franquicia de los Ángeles Lakers. Pero todavía esto no ha terminado, Guillermo. Y como nosotros somos de aquí, de la Florida, ¿verdad? Vamos a dar el voto, por lo menos en mi caso, Guillermo, vamos a dar el voto para lo que tiene que ver esas 3 victorias corridas. Porque hasta ahora, hasta el momento, no podemos decir que Miami haya hecho malos partidos. Sí han tenido problemas ante la majestuosidad del equipo de los Ángeles Lakers. Nadie lo puede desconocer, pero también ante la marca de aquellos que en su momento ganaron los play-offs iniciales y la conferencia del Este a raíz de todos esos triples. De turnarse para atacar con los triples y ir liquidando poquito a poco a cada uno de sus rivales anteriores. Lo controló muy bien en la noche de ayer el equipo de los Ángeles Lakers y ahora está en manos de Eric Spoltra poder cambiar la situación y darle otra vez fuerza al equipo como para que se ponga, de repente, en el quinto partido 3 a 2 y seguir así esperanzados a un sexto y hasta un séptimo encuentro. Así es, vamos a ver entonces cómo se viene el desarrollo de este juego 5 de la final de la NBA. O sea, afortunadamente, Jorge, y digo afortunadamente porque esto al hit de Miami le puede caer muy bien, entre el juego 4 y el juego 5 habrán dos días de descanso. Y esto podría significar que el equipo pueda hacer los ajustes necesarios para encarar ese quinto juego que, como ya le indicamos, pues tendrá que ganarlo el equipo de Miami sí o sí, si quiere mantenerse con vida en esta final de la NBA. Aprovecho y envío un saludo a mi amigo Humberto Montero, quien desde Maracaibo, en Venezuela, está acompañándonos, conectado allí a través de nuestra página de Facebook Entorno Deportivo. Ahí está su esposa Irasema, está Lian, su nieto, también Lauren, su hija. Así que tenemos a toda la familia Montero conectada allí. Un saludo para ellos y también el agradecimiento a Gonzalo que nos escribe por ahí, que está en la ciudad de Maldonado, en el departamento de Maldonado, República Oriental del Uruguay. Así que poquito a poco vamos enganchándonos con gente de todas partes. Guillermo, y también tenemos a la gente de Chile, ¿verdad?, que está transmitiendo todos los entornos deportivos digital en su radio online en Santiago de Chile, ¿verdad? Sí, señor. La gente de Es Más Deportes Radio en Santiago de Chile, allí con el enlace que hemos logrado a través de nuestro amigo Dalmiro Bravo, pues la gente de Es Más Deportes Radio, de momento está haciendo reposición de nuestros shows, obviamente en formato de audio, porque Es Más Deportes Radio es una plataforma de radio por internet, en la cual usted también puede descargar su aplicación para que disfrute de todo el contenido. Así que tenemos presencia en territorio chileno. Interesante, la deberíamos también tener nosotros para ver qué es lo que están hablando mañana, de lo que tiene que ver con el primer partido para el campeonato por la Copa Mundial, que se va a comenzar mañana, precisamente en Montevideo, entre Chile y Uruguay. Me apunta a nuestro productor Igor Filató, que siempre está pendiente, atento a todo, pues que le recordemos a la gente que le empiece a dar like al video para que tengamos más visibilidad y podamos llegar a muchas más personas, por supuesto, compartir el contenido y active las notificaciones, esto es muy importante, active usted en su cuenta de Facebook las notificaciones de nuestra página en torno deportivo, para que usted no se pierda de nada sobre nuestro contenido. Recuerden que estamos los miércoles 7 de la noche y los sábados 11 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, hora de Miami, conectados con todos ustedes. Así que gracias por estar allí. Por cierto, mi amigo Ángel Cobos, quien está en Lima, Perú, también es conectado con nosotros. Gracias Ángel y un saludo a toda la gente maravillosa que está por allá, dentro de los cuales pues también se encuentra mi papá, mi hermana, que está viviendo en Lima, Perú. Eso es lo que nos quedó en el tintero la semana pasada a Guillermo Saludar, a Guillermo Ávila. Sí, señor. Cuando fuimos Guillermo Ávila pensamos que era usted y dijimos, lo dejamos pasar, pero realmente Guillermo Ávila, papá, el señor Guillermo Ávila. Sí, aquí tenemos el junior. Así, gracias a todos por la compañía, Guillermo. Vamos a continuar un poquito con lo que tiene que ver con los análisis de los dos partidos que se jugaron entre domingo y ayer martes en la burbuja de Orlando, donde se están jugando las finales de la NBA, donde Los Ángeles Lakers le terminó ganando por 102 a 96 al equipo de Miami Heat y nos dejó un poco entre las cuerdas, ¿verdad? Al conjunto del sur de la Florida. Pero, como les decía anteriormente, Guillermo, todavía confío en que estos chicos jóvenes puedan reponerse realmente y bajo la batuta de Jimmy Butler puedan hacer partidos que realmente le den la tranquilidad a este Miami Heat, que a pesar de que ya llegó así, yo realmente nadie pensaba que podía llegar a una instancia de final, no solo de conferencias, sino que ganarla y llegar aquí también a las finales de la NBA. Así que yo creo que entonces para el próximo partido podemos tener, como dices tú, un equipo más descansado y un poquito más afinado. Yo sigo consciente de que el problema no es afinar la puntería porque estos chicos saben de dónde tiran y de dónde la ponen adentro, pero realmente el gran trabajo defensivo que ha generado el equipo de Los Ángeles Lakers en la marca sobre el perímetro, digamos, esa pegajosa marca con lo que realmente no lo dejan tirar en la posición correcta. Usted lo ve en forma un poco ortodoxa para lo que tiene que ver con el juego de baloncesto. Realmente los jugadores no tienen el espacio suficiente para poder shootar e invocar los tiros de tres que son indispensables para esta selección. También se complica mucho cuando pretenden ingresar entre medio de todos estos gigantes de Los Ángeles Lakers y tratar de invocar desde debajo del tablero, Guillermo, porque las manos arriba de los jugadores de Los Ángeles Lakers por lo general terminan cortando a muchas veces con falta, como pasó en la noche de ayer, pero realmente corta, digamos, la velocidad del partido y terminan perdiendo esos segundos, digamos, donde se pone en el equipo de Los Ángeles Lakers contra las tablas, terminan cortando y así de otra manera termina saliendo con más experiencia el equipo de Los Ángeles Lakers contraatacando y marcando la diferencia que fue lo que sucedió en la noche de ayer. Seguramente Eric Spoltra, el técnico del Miami Heat, ya desde anoche mismo está pensando cómo revertir la marca que tuvo Anthony Davis sobre Jimmy Butler en ese partido que logró contrarrestar un poco esa gran ofensiva que había desarrollado Jimmy Butler en el partido número tres. Así que creo que por allí estará buscando la manera de revertir eso y tratar de derrotar la perota siempre buscando a sus tiradores de tres puntos que como ha sido el arma ofensiva de la que ha vivido el Heat de Miami en esta temporada. Mira que Humberto Montero, mi amigo Humberto Montero, nos hace un comentario bien interesante. Dice que lo más difícil de predecir es el campeón de cada año en la NBA por los parejos de los equipos. Y vaya que sí es cierto, mi hermano Humberto, porque realmente es complicado predecir la NBA año tras año. Fíjense que en el caso del Heat de Miami, nadie contaba con ellos ni siquiera para clasificar a la post-temporada y vemos ahora pues dónde está el equipo del Heat. Yo lo veía, lo veía, pero no sé si llegaba tan bien. Sí, tengo que corregir, excepto Jorge Suárez, yo fui de los que dije... Yo lo vi al principio jugando muy bien y dije, bueno, está para mucho. Yo fui de los que dije... Aunque era muy joven, ¿no? Y lo reiteré aquí en este show, que el Heat de Miami estaba para animar en el torneo porque tiene un engranaje realmente muy bueno y se preveía pues que podía tener una buena temporada, pero que realmente listo para ser campeón de la NBA, yo no lo veía. Y sin embargo, pues hoy en día está disfrutando de estar en la final. Tal vez eso es lo que le haga falta, ¿no? Estar listo para una final a este equipo que todavía es muy inmaduro, muy joven y realmente se ha metido en camisas de once varas, diría yo. Porque no solo llega a una final, sino que llega nada más y nada menos que contra el LeBron Yen, que es, digamos, el héroe viviente de esta NBA, ¿verdad? Donde lo podemos mezclar con los nombres más grandes de la historia de la NBA. Lo tenemos en presencia jugando aquí esta final y realmente cuando lo vemos tenemos que aplaudir lo que es la persona, el deportista, el atleta como lo es el LeBron Yen. Desafortunadamente está del otro lado de la escuadra del Miami Heat esta vez, pero realmente estos chicos de Miami Heat enfrentando a estos fenómenos que tiene el equipo de Los Ángeles Lakers y realmente todavía de repente un poquito el primer encuentro no estuvieron muy bien ajustados a ese partido pero después fueron poquito a poco descontando las diferencias hasta ganar el tercer juego y ayer pelearon el partido de principio a fin. Así que todavía, entonces, todavía insisto que a pesar de que el gran favorito es Los Ángeles Lakers, Miami tiene alguna cosita más para aportar. Así que vamos a esperar a ver qué es lo que sucede entonces el próximo partido. Jorge, es importante que Crowder despierte un poco desde el punto de vista ofensivo para el Heat de Miami. Creo que esos puntos que está dejando de hacer Crowder son muy importantes para el equipo de Miami. Ahora, sí hay que destacar lo que viene haciendo Tyler Giro. Realmente está jugando como todo un experimentado. El novato y vaya que está cargando en muy buena parte con la ofensiva del equipo en conjunto con Jimmy Bostro. Ya tenemos en camino una camisita de Giro de Tyler que realmente se ha puesto también, digamos, el overall, ¿no? Cómo trabaja en defensa, cómo organiza el equipo, los disparos de tres y cada uno de sus dobles, triples, han tenido realmente importancia para, no solo para emparejar el partido, sino como para sacar distancia al equipo rival. No solo en esta final aquí, sino en las etapas anteriores de playoff. Aprovechamos y envío un saludo a mi amigo Wismar Perdomo, quien desde Maracaibo, en Venezuela, está conectado con nosotros. Gracias, mi hermano Wismar, por estar allí con nosotros. Muchos, muchas pelotas jugamos. Todos estos nombres por los que he pasado. Arenis Hernández, Wismar Perdomo, Humberto Montero. Los compañeros, ¿verdad? Muchas pelotas jugamos juntos. Así que realmente somos hermanos de vida. Porque eso es desde hace muchos años. No voy a decir cuántos, porque entonces nos descubrimos todos aquí. Así que seguimos adelante, Jory. ¿Qué te parece? Si hablando de pelota, cambiamos de tema. Así, ¿y nos vamos con quién? Con Guillermo Ávila, que es el especialista, uno de los número uno aquí en el sur de la Florida, cuando se trata de la pelota caliente, como le dicen aquí en el área del Caribe, ¿verdad? Al juego del béisbol, donde tenemos también a otro floridano, a los Florida Marlins, peleando en la post-temporada, en la segunda instancia de playoff, Guillermo. Así es, amigos, vamos a hablar del béisbol de las grandes ligas, porque, como ustedes saben, se están jugando ya las series divisionales en cada una de las ligas. Hoy ya tenemos par de resultados que se han completado. Uno de ellos, los Bravos de Atlanta, derrotaron dos carreras por cedo al equipo de los Marlins de Miami. En este partido, pues, lamentablemente, caen los Marlins ya por segunda vez ante el conjunto de los Bravos y se ponen contra la pared. 9 a 5 el primer partido, ¿no? 9 a 5 el primer partido, sí. 2-0. El juego de hoy, blanqueado el equipo de los Marlins, que muy poco pudo hacer desde el punto de vista ofensivo ante el gran picheo de los Bravos de Atlanta, que recordemos, no es cualquier cosa lo que es el picheo de estos Bravos de Atlanta. Porque, si los Marlins dejaron en una sola carrera, en dos partidos, a los cachorros de Chicago, hay que decir también que los Bravos... Es un gran trabajo, sí. Hay que decir también que los Bravos de Atlanta le propinaron dos blanqueos a los Rojos de Cincinnati en su respectiva serie. Así que, ya lo habíamos conversado, Jorge, en los programas anteriores, esta serie ante el conjunto de los Bravos iba a ser realmente complicada. Sobre todo también porque realmente que esta alineación que tiene el equipo de los Bravos no da respiro. Desde el primero hasta el noveno, bateadores de mucho cuidado, donde los lanzadores tienen que andar muy finos. Cualquier mínimo error, estos bateadores de los Bravos de Atlanta lo hacen pagar. Así que, bueno, segunda derrota para el conjunto de los Marlins. Está a una, a un fuego más... Está a una de quedar fuera. Y tuvo muy buena actuación del lanzador venezolano Pablo López, quien fue el abridor por el conjunto de los Marlins. Lanzó muy bien, pero sin embargo, dos picheos que se le quedaron allí colgaditos, terminaron siendo cuadrangulares para que el conjunto de los Bravos con esos dos cuadrangulares, pues terminará llevándose el partido. Lo siguiente, vamos a ver cómo le va mañana al equipo de los Marlins, que tiene anunciado al novato dominicano Sixto Sánchez, que fue una muy buena pieza en el picheo durante la temporada regular en este 2020. Y fue el lanzador abridor de ese segundo juego ante los Cachorros de Chicago, donde terminaron dejando en el camino al equipo de la Ciudad de los Vientos. Estos partidos de los Marlins están jugando en el Minute Maid de Houston, Texas, donde por lo general es la casa de los Astros de Houston, ¿verdad, Guillermo? Un lugar muy bonito. Yo tuve la oportunidad de estar ahí en presencia, Guillermo. Realmente espectacular el estadio. Y quería decirte que se está jugando aún sin público. En un lugar donde ninguno de los dos son locales, ¿verdad? Pero es muy difícil jugar en canchas así, neutral, donde realmente falta ese aliento del público, ¿verdad? Falta todo lo que tiene que ver con lo extra deportivo, ¿verdad? Que le da al espectáculo un gran empuje, sobre todo cuando juegan con aficionados. Porque si se jugara de forma regular, se estaría jugando de ida y vuelta, ¿verdad? Uno de local, otro de visitante. Sí, dos como local, dos como visitante. Dos y dos, dos y dos. Lo que estaría dando, digamos, otra chance, ¿verdad? En los juegos, sobre todo cuando uno es visitante y tiene el público a favor. Lo mismo está pasando, ¿verdad? Con la NBA también, ¿no? La NBA está sufriendo de eso. Lo único que se le han ingeniado para tener público, aunque sea cibernéticamente hablando. Digitalmente, sí. Y realmente se escucha ahí. Usted puede escuchar cuando el aliento del público también, ¿verdad? Cuando les grita defensa, todas esas cosas que habitualmente uno escucha dentro de los estadios de juego. Realmente es lo que le estaría faltando a esto. Pero por lo menos tenemos campeonato, ¿verdad? Y tenemos a los Marlins. ¿Cómo lo ves vos en lo personal? ¿Lo ves contra la pared? ¿O crees que puede sacar un poquito de fuerza de alguna parte ahí donde pueda revertir? Sabemos que es un rival muy difícil para los Marlins, estos bravos de Atlanta. Sí, realmente la oportunidad está. La oportunidad está. Mañana con Sicto Sánchez, quien, como ya le mencionaba, pues viene a hacer un trabajo estupendo. Vamos a ver cómo le va mañana ante esta difícil ofensiva de Atlanta. Pero lo cierto es que la oportunidad está para el equipo de los Marlins. Ahora, lo que sí bien juega en contra de los Marlins es no poder contar, y me lo apunta mi amigo Humberto aquí, en sus comentarios, la falta del jugador Starling Marte, quien es el centerfield del equipo de los Marlins. Realmente todavía no está disponible para la acción, aún cuando está en el roster. Incluso hoy en las imágenes lo vimos por allí, por el dog out, pero realmente no está disponible todavía para jugar por la lesión que sufrió en su dedo. Recordemos, ante los cachorros de Chicago, recibió un pelotazo en la mano y tiene una fractura en un dedo. Realmente le está haciendo falta porque es un bate importante para el conjunto de los Marlins. Ahora, hay que decir también que Magneuri Sierra, quien es el que está jugando por Marte en la alineación de los Marlins, no ha defraudado tampoco porque lo ha hecho muy bien. Remolcó una de las dos carreras para dejar en el camino a los cachorros en ese juego 2 de esa serie. Y en el primero de la serie, ante los Bravos de Atlanta, también destacó ligando de 4-2 con un doble. Hoy, si no tuvo tanta suerte, se fue en blanco, pero está haciendo un muy buen trabajo. Obviamente, pues no es lo mismo contar con Starling Marte en la alineación que estar sin él. Así que vamos a ver cómo le va al conjunto de Miami. Así es. Y en cuanto a las otras series, Guillermo, vemos ahí los Houston que están liderando 2-1. Chankis está igualada 1-1. ¿Cómo crees que terminen esta serie? Si tenés algún adelanto, algún avance para mostrarnos en cuanto al futuro de estos equipos. Sí. Hoy los Astros de Houston, que estaban 2-0 ya a favor en esta serie, terminaron cayendo derrotados ante los Atléticos 9 carreras por 7. Un juego bastante diputado, que hubo intercambios de liderazgo en el marcador. Sin embargo, los Atléticos, pues, terminaron llevándose la victoria y así evitan la barrida. Mañana se jugará el cuarto partido de esa serie. Vamos a ver entonces si los Astros terminan de liquidar ante los Atléticos de Oakland. Por otro lado, los Tampa Bay Rays y los Yankees de Nueva York. Por cierto, ya empezó recién hace unos minutos ese partido. Ya esta serie es el tercer partido. Sí. Ya está igualada a un partido por bando. Así que eso garantiza que por lo menos se llegará al juego número 4. Los Yankees, pues, tratando de resolver ese asunto del picheo. Los Yankees son un equipo con muy buena ofensiva, pero realmente se ven complicados con el picheo abridor. Depende mucho de que el picheo abridor les haga un buen trabajo y que pueda ir largo en los compromisos para no depender tanto del picheo de relevo. Así que vamos a ver si el equipo de los Yankees se suma. Tengo muchos amigos, seguidores de los Yankees, que realmente en estos días por el WhatsApp han estado... Bueno, pues, ¿qué te digo? Yo le voy a pedir algo. Después en Solo Béisbol vamos a tratar de que usted nos explique, aquellos que no sabemos mucho de esto del béisbol, qué es el picheo. Sí, claro. ¿Cuáles son los... Seguro. ¿Cuál es la función y por qué es tan importante? Porque yo lo entiendo por ahí. Yo conozco mucha gente que nos sigue, por ejemplo, que le gusta mucho el deporte y el fútbol sobre todo, pero que tampoco entiende mucho. Y sobre todo los que venimos de Sudamérica, un poquito más al sur. Y de Centroamérica también hay muchos. Y centroamericanos que no lo practican mucho el deporte y no lo entienden. Pero sí nos gustan, porque yo tengo amigos uruguayos que se sientan y se ven todos los partidos y les encanta. Pero realmente, un día de esto, y sobre todo en su programa de Solo Béisbol, donde muchas veces no nos vendría nada mal, para todos aquellos que no sabemos mucho, una clase de todo lo que tiene que ver... Seguro que sí, claro. ...con lo que es el picheo. Inclusive, la importancia de batear de un home run o de, por ejemplo, las pelotas que tiran a veces tres pelotas y van ahí a las manos de... Por lo menos en cuanto al picheo, para los que están aprendiendo sobre béisbol, cuando hablamos de picheo nos referimos a los lanzadores. Específicamente a esa función. Los que se encargan de estar en el montículo y lanzar para tratar de tener a los bateadores y contener las ofensivas, cuando hablamos de picheo se trata básicamente de eso. Tanto el picheo abridor, que son los que inician los partidos, como el picheo relevo, que son los que vienen posterior al abridor. Que, obviamente, pues tienen su función de tratar de sostener las ventajas si el equipo está ganando o tratar de contener las ofensivas rivales y que no se vaya más lejos de lo que está en cuanto a carreras. Así que, cuando hablamos de picheo, pues nos referimos a esa función en específica. Ahora bien, Jorge, hablamos de los atros de Houston que pierden hoy entre los atléticos. Hablamos de los Reyes y los Yankees que ya comenzaron su juego número tres. Nos queda... Y está uno a uno esta serie, ¿verdad? Sí, uno a uno la serie, correcto. Nos vamos a la otra serie. Nos queda, entonces, los padres de San Diego y los Dodgers de Los Ángeles que jugarán su partido número dos el día de hoy. Eso será a las 9.08 de esta noche, hora del este de los Estados Unidos. Misma hora de Venezuela, una hora menos que Chile, creo. En estos días me preguntaban por allí qué diferencia de tiempo teníamos con Santiago de Chile. Y tenemos una hora de diferencia. Así que, pendientes. Esta serie de los padres y los Dodgers que realmente saca chispas, Jorge. Porque estamos hablando de dos grandes equipos cargados de talento. Sobre todo el equipo de los padres que es talento joven. Ya los Dodgers vienen con mucho más recorrido, mucho más experimentado. No en balde perdieron dos series mundiales consecutivas ante los Astros de Hilton y ante los Mediarrojas de Boston. Así que, los Dodgers con un compromiso de llegar a la serie mundial y ganarla. Mientras que los padres llegan con esa hambre de talento joven que está ambiciosa por comerse al mundo. Y no tienen nada que perder. Así que, son un rebal de mucho cuidado para los Dodgers en esta serie. Así como apareció el Miami Heat aquí. Así mismito. Así mismito. Y bueno, y lo otro ya fue lo primero que hablamos, ¿verdad? De los Miami Marlins que están 0-2 abajo entonces. Y que mañana tiene el tercer partido. Y ahí van a tener que poner toda la leña en el asador. Si quieren mantenerse en carrera y no permitir que los Bravos de Atlanta los barran de esa manera. Mira que, volviendo al tema de los Marlins y los Bravos de Atlanta, ¿no? Que Freddy Freeman, el primera base de los Bravos de Atlanta, ha sido un duro castigador del picheo de los Marlins durante toda su carrera. Vaya que he visto a Freddy Freeman darle palo al conjunto de los Marlins. Y ponfado así sin pelota. Y mira que en esta serie todavía Freddy Freeman no les ha hecho nada. Así que, este... Aguante mañana. Esperemos que se mantenga así por el bien de los Marlins. Sí, efectivamente, ¿no? Como te venía diciendo, no se le puede dar una patadita sin pelota, ¿no? Aquí terminan fuera de la cancha y no regresan. ¿Qué te puedo decir? Aquí no funciona así. Son profesionales. No funciona así. No se preocupen. Entonces, Guillermo, nos quedamos con este resultado negativo para los Marlins de Miami. Y vamos a esperar entonces que mañana se pueda hacer de la victoria para no quedar así en el camino. Ya que llevaban 13 años, ¿verdad? Sin llegar a un evento de post-temporada. Así que, el deseo de suerte para los Miami Marlins para el partido de mañana. Y por supuesto, el sábado nosotros vamos a estar comentando todo lo que pasa aquí en la MLB. ¿Qué es el mejor béisbol del mundo, Guillermo? ¿O usted cree que los japoneses son mejores que ellos? No, 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 no. El mejor béisbol del mundo es este. Exacto. El que está aquí. De eso no hay duda. Entonces, tenemos el honor, entonces, Guillermo, de poder ver de cerquita prácticamente a este deporte. Al igual que la NBA, que sin lugar a dudas, son de los mejores, no, el mejor del mundo. Que le cuento, no. Bueno, tú lo sabes. Sigo, de alguna manera, el béisbol japonés. Pero, sin duda, el mejor béisbol es el que se juega acá, a nivel de grandes ligas. Y, obviamente, hay que hablar de las ligas del Caribe, donde se juega muy buena pelota. Venezuela, Colombia, México. Venezuela, Colombia, México, República Dominicana, Puerto Rico. Todos los países latinoamericanos llevan el béisbol en la sangre. Pero, realmente, pues, el mejor nivel es el que está en grandes ligas. De eso no hay dudas. Así es. Entonces, vamos a ir dando vuelta a la página poquito a poco, Guillermo. ¿Qué te parece, entonces, si hablamos un poquito de lo que pasó hoy en el mundo del fútbol, donde habían varios partidos de selección? México juega su segundo partido de entrenamiento con Holanda, Guillermo. Y a mí me sorprendió, porque en principio pensé que iba a jugar México con un equipo, digamos, no el que estaba previsto o los titulares, francamente, que podrían ser los titulares de México. Y sí, realmente jugó con un gran equipo. Al igual que Holanda, que puso prácticamente todo lo que tiene, Guillermo. Sí, importante esta fecha que ya marca fecha FIFA. Estos amistosos internacionales que ya vamos viendo cómo se pueden ir conformando los equipos. Sí, la prueba que tuvo hoy el equipo mexicano ante Holanda, pues, es un buen termómetro para el conjunto de México. Para mí, este tipo de rivales son los amistosos que tiene que tener el fútbol mexicano, sin duda alguna. Porque, como el mejor fútbol de lo que es Centroamérica, estos son los rivales que realmente marcan dónde puede estar la selección mexicana de cara al futuro. Así es, Guillermo. Y realmente, mira, te voy a dar un poco lo que fue la formación inicial del conjunto de México y también del conjunto de Holanda, si te parece. Adelante. En el arco, Talavera de México. Gallardo en la línea de cuatro, Moreno, Montes y Rodríguez. En el medio campo, una línea de tres con Guardado, Álvarez y Herrera. Y en la delantera, Pizarro, Jiménez, Raúl Jiménez y el Tecatito Corona. Realmente, el gol de penal, terminó ganando un a cero porque no habíamos hablado del resultado. De un penal que aparentemente dicen que no existió, pero lo cobró, el VAR aparentemente no dijo nada y terminó ganando el equipo de México. Así que, en la estadística va a quedar que México ganó uno a cero, Guillermo. El equipo de Holanda o Países Bajos, Krull en el arco, una línea de cuatro con Heidboer, Brick, Van Dijk y Wijnaldum, Van de Bick, Kumpainer, Bergius, Dipe y Badel. Por supuesto, hubieron seis cambios por equipo donde realmente los técnicos pueden ver un poquito todos los jugadores. Pero los equipos iniciales realmente meten miedo, Guillermo. Tanto la selección de México como la selección de Holanda, con jugadores rayando a gran altura en diferentes partes del mundo y terminaron jugando. Claro, este partido, Guillermo, se jugó en Amsterdam, en el Amsterdam Arena. Así que, muchos de ellos tenían la posibilidad de moverse cerquita ahí, ¿verdad? En Europa, las distancias son mucho más cortas que, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos. Pero en el caso de Pizarro, que yo pensé que iba a ser titular hoy en el Inter de Miami, Guillermo realmente se fue, ¿verdad? Con la selección y ahí están jugando y se traen un resultado bien positivo. Ya vamos para allá, para el Inter de Miami. Pero importante, Jorge, me llama la atención que el equipo de Holanda no se guardó nada para enfrentar a México. Porque estamos hablando que jugó Memphis Depay. Y los cambios, ¿no? Estamos hablando de que jugó Van de Big. Estamos hablando que jugó De Brick. Van de Big también salió de titular. Dentro de los cambios entró Luke de Jong. Así que, realmente, con todo el tercero fue este equipo de Holanda. Un equipo, realmente, sí, fuerte, fuerte. Y Frank de Boer, el técnico de esta selección de Holanda, es un fenómeno. Ha sido del fútbol a nivel mundial. También el Tata Martino, que había hecho una formación bastante joven y, digamos, con muchas ausencias en el partido anterior, que se ganó a una selección centroamericana. Guillermo, recordame, porque a mí me confunde siempre mucho los países centroamericanos. No me acuerdo si fue con Guatemala. No recuerdo. A mí también se me escapa en este momento. Bueno, terminó ganando 3 a 0 igual, pero con una formación que no tenía nada que ver con lo que habitualmente viene jugando como la titularidad. También, Guillermo, jugaron hoy España y Portugal. 0 a 0. Realmente se traía un partido, ¿no? Donde todos esperábamos ver goles, ver buen juego. Termina con un triste 0 a 0. No hubieron goles aquí. No anduvo Ronaldo en su mejor momento, aparentemente. Pero vamos a ir entonces a marcar a ver quiénes fueron realmente los que jugaron este partido. Sí, presentaron buenas alineaciones ambos equipos para este partido porque por el lado de Portugal salió Ruy Patricio, salió Semedo, Pepe, Guerreiro y Cancelo. Canceló en la línea defensiva como volante Rubén Neves, Joao Moutinho, Renato Sánchez, Andrés Silva y en la delantera salió Cristiano Ronaldo con Trincao. Así que realmente muy buen equipo. Presentó la selección de Portugal de recambio. Los recambios. Entró Joao Félix, entró Carvalho. Nelson Semedo, Bernardo Silva, William Carvalho. Realmente un equipo bárbaro tiene Portugal. Pero no pudieron hacerse daño. También entró David De Gea que viene de un partido bastante malo en la Premier Liga. La semana pasada se llevó tremenda goleada. Pero también entró a jugar Merino Traoré, Sergio Ramos, Rodri Ansu Fati. Estaban en la banca pero no tuvo minutos. Y José Campaña también ingresó por el equipo español. Realmente estas selecciones de alguna manera se van entrando a foguear, ¿verdad? Para lo que va a ser también su próxima eliminatoria para la Copa Mundial de Qatar 2022. Por allí está nuestro amigo Mario Jaramillo, conectado a través de nuestra página de Facebook Entorno Deportivo. Nuestro amigo Mario que está desde West Palm Beach. Gran amigo que comparte también con nosotros en otras actividades. Por allí también me dice Igor que está conectado el amigo Carlos Rivero, también conectado con nosotros. Me gustaría saber desde dónde está Carlos. Si nos lo indica, por favor. De cualquier manera, pues gracias por estar allí con nosotros. Recuerden a darle like al video, compartan con sus amigos y por supuesto, active las notificaciones de nuestra página de Facebook Entorno Deportivo. Así como también puede suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones y por supuesto compartir el contenido. Para que podamos llegar a muchas más personas. Jorge y seguidos en el tema futbolístico, vamos a hablar un poquito de la MLS porque hoy hay jornada de la MLS. Recordemos que la MLS no importa si hay fecha FIFA, la MLS no para, sigue jugando. Y hoy se está jugando una nueva jornada donde nuestro equipo local, el Inter de Miami, se está enfrentando al New York Red Bulls. Ya en el minuto 36 está ese partido y se encuentra 0 por 0, Jorge. 0 por 0. También New England, Toronto van 6 minutos 0 a 0. Philadelphia, Cincinnati 0 a 0 van 7 minutos. Atlanta, United, Orlando City 0 a 0. Esto es un partido importante por la situación en que está Orlando City. Y mi primo Carlos Rivero nos apunta a... Desde Uruguay, desde Uruguay. Sí, que yo estaba preguntando desde dónde. Montevideo, Pando o la Costa del Este. De alguno de estos lugares. Así que bueno, después que nos anote con precisión. May un saludo y un abrazo. Un saludo y un abrazo. Y gracias por estar con nosotros. Siempre está pendiente de todo lo que tiene que ver con el Facebook Entorno Deportivo. Guillermo. Y te decía que Columbus y Montreal empatan también 0 a 0. Están todos los partidos que están jugándose 0 a 0 por ahora. El mejor 0 que me gusta, Guillermo, es el de Miami. Porque últimamente no nos ha ido absolutamente nada bien. Ni con Matuidi, ni con el Pipa Higuaín. Higuaín no ha podido conectar un gol. Al que sí ha hecho un par de asistencias. Una asistencia a su primer partido. Dos en el partido que jugó. En el partido pasado. En el partido local en el pasado. Pero no ha podido concretar. Y ha tenido chances. Ha estado inclusive cara a cara con el golero. Pero no ha tenido puntería. El afinamiento necesario para introducirla dentro de los tres palos. Pero quiero pensar. Que lo que busca la primera. Que van a venir muchos. Van a venir muchos. Así creo exactamente lo mismo. Y a eso iba justamente. Que cuando realmente se destape. Van a venir muchos. Porque a mí me sigue dando la sensación. Desafortunadamente hay mucha gente que es triunfalista. Y dice. Oh, este equipo no gana. Este equipo no gana. Este equipo no gana. Vamos allá y nos ganamos. Venimos a casa y nos ganamos. Pero no. Este equipo está en formación. Lo sigo repitiendo. Aún es muy temprano. Está jugando contra equipos que vienen. Desde hace mucho tiempo. Jugando juntos. Apenas algunos cambios. Y realmente. No va a ser fácil. Para que Miami. Empiece a encontrar ese engranaje. Que le permita. Hacerse fuerte. Ganar estos partidos. Sí, por supuesto. Tenemos que mejorar. La defensa. Seguro. Y los relevos. Sobre todo. Porque cuando el equipo sube. Queda en un desbalance. Donde ha sufrido varios contragolpes. Y de ahí vienen. Y ahí los han facturado. Los rivales. Efectivamente. Pero. Seguimos confiando. Que este Miami. Se está armando. Realmente bien. Y va a tener muchas oportunidades. Y hoy. Si vamos a las formaciones de los equipos. Guillermo. Bueno. Pizarro. Está en Europa. Así que. Está con la selección. No va a ser de la partida. Hoy. Me gustaría ver. Tiene muchos jugadores. Que van. A poder. Cubrir. El sector. Donde. Está jugando. Habitualmente. Pizarro. Que está muy volcado. Sobre derecha. A mí me gustaría verlo. Jugar un poquito más. Hacia el centro. Pero. Son cuestiones. Es el técnico. Con un poquito más de movilidad. Creo que a mí también me gustaría ver. Más a Pizarro. Con un poco más de movilidad. Por el centro del campo. Pudiendo abrirse hacia los costados. Que. Estando fijo. Por uno de los costados. Coincidimos en eso. Vamos a aprovechar. Enviar un saludo. A mi amigo Mario Medina. Y también a mi amigo. Avisay Serrano. Mis hermanos. Que están. En Santiago de Chile. Conectado con nosotros. Siempre pendiente. Ambos. De. Todos. Nuestros shows. Que aprovecho. Y les recuerdo. Todos los miércoles. Siete de la noche. Hora del este. De los Estados Unidos. Hora de Miami. Y los sábados. Once de la mañana. También. Hora de Miami. Jorge. Hay un partido. Que no puede pasar. Por debajo de la mesa. En la jornada de hoy. De la MLS. Y es. El de. Atlanta United. Con el. Orlando City. Partido interesante este. Porque. El Atlanta United. No anda inmerso. En una buena temporada. El Orlando City. Ha tenido sus altibajos. Así que. Y son rivales directos. De conferencia. Del Miami. Sí. Y. Orlando está. Tercero Guillermo. A solo dos puntos. Del segundo. Y el primero. Que son. Columbus. Creo que tiene. 32 puntos. En 16 partidos. Toronto Football Club. El segundo. Con. 16 partidos. Y 32 puntos. Y Orlando. Tiene. 16 partidos. 30 puntos. Muy seguidito. De Philadelphia. Tiene 29 puntos. También con 16 partidos. Y ya un poquito más. Más abajo. Está New York. Con 15 partidos. Uno está jugando. En este momento. Con Miami. Con 23 puntos. Y New England Revolution. Que tiene 16 partidos. Y 23 puntos. Estos son los seis. Primero. Guillermo. Y. Quiero. Destacar. También. En la parte de abajo. ¿No? Porque es donde nosotros. Estamos posicionados. Con el Inter de Miami. En este momento. Que estamos penúltimo. DC United. Tiene 11 puntos. Con 15 partidos. Inter de Miami. Tiene 12 puntos. Está jugando. El 16 partido. En este momento. Y. Mira. Entre. Los. Equipos. Que pueden clasificar. ¿Verdad? Hasta el número 10. De 14. De 14. Hay. Exactamente. Eh. 6 puntos. Que son. Dos partidos. Claro. Que los. Que están arriba. Van a ir. Creciendo. ¿No? Sus. Unidades. También. Pero. No hay mucha diferencia. Realmente. Entre. Los. Que están. De séptimo. Hacia abajo. ¿Ya? El octavo. Atlanta United. Tiene 18. Montreal. Tiene 18. Nashville. Tiene 18. Chicago. Fire. Tiene 16. Cincinnati. 14. Inter Miami. 12. Y. DC United. 11 puntos. Hay mucha paridad. Tanto en la tabla. Abajo. Como en la tabla. Arriba. Guillermo. Aquí. Realmente. Voy a. A. Mencionarles. Que. Realmente. Lo de Miami. Todavía. Ha sido. Muy malo. ¿Verdad? Porque. Ha tenido un comienzo. Realmente. Donde no ha podido. Ganar algunos partidos. Que inclusive. Los tuvo. Ahí ganados. Pero. Vamos a ver. Qué es lo que va a pasar. Entonces. Con este partido de hoy. Que está corriendo. Saludamos a nuestro amigo. Lucho Quiroz. Desde. West Palm Beach. Nuestro amigo. Lucho Quiroz. Del equipo. De. Mundo Gol. Con el que también. Pues tenemos alianzas. Y. Trabajamos juntos. En. En el fútbol local. Así que vaya. Un abrazo para nuestro amigo. Lucho Quiroz. También. Para Lucho. Santo Ferrebus. Conectado. También. Por. Nuestra página. De Facebook. Gracias por. Estar allí con nosotros. Y acompañándonos. En. Esta. Conversación. Que tenemos con ustedes. Como siempre. A través de. Nuestro live. Que hacemos todos los miércoles. Siete de la noche. Los días sábados. A las once. De la mañana. Jorge. Y antes de irnos a la eliminatoria. De manera. Rapidito. Hay que. Nombrar también. El duelo. En la conferencia del oeste. Entre. Los Ángeles Galaxy. Y el Portland Timbers. Que realmente. Se ha convertido. En un clásico. De la MLS. El Portland Timber. Que viene de ser. El campeón. De el torneo. MLS Isback. Jugado en la burbuja. De Orlando. Finalista. En varias ocasiones. De la temporada. De la MLS. Que se enfrenta. A un. Los Ángeles Galaxy. Que realmente. Anda en una temporada. Para el olvido. Guillermo. De lleno. A las eliminatorias. De. Sí señor. Si te parece. Porque mañana. A las seis y cuarenta y cinco. De la tarde. Hora de Uruguay. No. Hora del este. De los Estados Unidos. La hora en Uruguay. Vendría a ser las siete y cuarenta y cinco. Es una hora más también. Van a jugar. Uruguay Chile. Van a abrir lo que es la marcha. De esta. Conferencia Sudamericana. También. Dos horas más tarde. Argentina. Y Ecuador. Paraguay y Perú. También van a jugar. A las siete y treinta. Una hora más tarde que Uruguay. Y el equipo. Esos son los tres partidos para mañana. El equipo de Colombia. Y Venezuela. Se van a estar enfrentando a las siete y treinta. A las cuatro de la tarde. A primera hora. Juegan Bolivia y Argentina. Y a las ocho y treinta. Brasil. Bolivia. A ver si nos queda poquito de tiempo. Entonces Guillermo. Para ir viendo partido por partido. Que es lo que podría estar pasando. Con el inicio. De este campeonato. Que para mí. Es uno de los más importantes del mundo. Aquí es donde realmente. Se inicia. El campeonato mundial de fútbol. Qatar 2022. Por supuesto. Nos frotamos las manos. Con el arranque de las eliminatorias sudamericanas. Que ha tenido algunos contratiempos. Desde el punto de vista logístico. Porque. Voy a poner el ejemplo de Venezuela. Que es el que tengo más cercano. Cuando ya el reloj. Nos apura. Ha habido algunas situaciones. Con el traslado de los jugadores. Los test. Por el COVID-19. Por ejemplo. Aristigueta. Fue devuelto. De Colombia. A México. Para que se hiciera nuevamente. El test. Porque ya. El que se había hecho antes de viajar. Estaba vencido. Solo dura 96 horas. Así que. Tuvo que regresar. Para territorio mexicano. Hacérselo de nuevo. Para volar nuevamente. Territorio colombiano. Realmente bien complicado. Desde el punto de vista logístico. Toda esta situación. Que está pasando. No solamente con Venezuela. Sino con diferentes. Selecciones de Sudamérica. Los jugadores. Muchos de ellos. No han podido viajar. Así que realmente. Vamos a ver. Cómo. Cómo se la van ingeniando. Obviamente. Los protocolos. En cada uno de los países. Están un poco diferentes. Y esto pues. Atenta. Contra el proceso logístico. De cada una de las selecciones. Eso es lo que quiere decir. Que la organización. Entonces. No está muy. No. Muy afinada. Que digamos. No. Como siempre. Esto pasa mucho. En lo que tiene que ver. Con la. Conmebol. La confederación sudamericana de fútbol. Donde las cosas se hacen. A nivel sudamericano. Y no a nivel FIFA. Por ejemplo. Tercer mundo. Que le dicen. A nosotros como sudamericanos. Nos molesta. Pero. Muchas veces. Tenemos que darles la razón. Al final. Bueno. Voy a decirte. Que bueno. Uruguay. Cuenta. Por ejemplo. Para el partido de mañana. Con Chile. Con la ausencia. De dos figuras. Del equipo titular. Como son. Cavani. Que estaba. Sin equipo. Y en un proceso. De cerrar. La contratación. Que al final. Que no lo hablamos. No lo hemos hablado. Tampoco. Pero. Ya que estamos. Vamos a decir. Que Cavani. Fue. Nuevo. Es. Nuevo jugador. Del Manchester United. Y. Está entonces. En Inglaterra. En este momento. Y no va a ser. De la partida. No fue citado. Por el maestro Tavares. Y también. José María Jiménez. Que. Estaba con. Covid-19. Aunque ya. Se le vio. Ayer. Se le dio de alta. Y ya estaba practicando. En filas. De el Atlético. De Madrid. Así que. Los dos jugadores. Están bien. En buen estado. Esperarán. Para la próxima. Convocatoria. Seguro. Porque los dos. Son titulares. Indiscutidos. De esta selección. Uruguay. Y del resto. Del equipo. Guillermo. La mayoría. De los jugadores. Están. Excepto. Uno. Que probablemente. Ni siquiera. Vea minutos. De juego. En estos dos próximos partidos. Son todos. Que están jugando. En el nivel internacional. Todos. Están en rodaje. En el Cruz Azul. Goleador de la liga. Del campeonato. Que se está jugando en México. El Guardián. Rodríguez. También. En. En Los Ángeles. FC. Que están también jugando. Y goleando. Y fue goleador. De. De. De lo que fue. La. El campeonato. Emelesis Back. También. Están. Nominados. Como así. También. En los jugadores. De. La Juventus. Ventancur. Se le vio arribar. También. Al pajarito. Valverde. También. Que está. Tenido una gran temporada. El Atlético de Madrid. Realmente. Un equipo bien afinado. Y también. Luis. Suárez. Que viajó. Invitado. Con su amigo. Messi. Algún otro jugador. De la selección argentina. En el avión privado. Llegaron. Y están. A la orden. Entonces. Para lo que va a ser. El partido. De mañana. Y ya. Creo que Uruguay. En el caso de Venezuela. No. Podrá contar. Con Salomón Rondón. Quien. Desde. La liga donde juega. En China. No le permitieron. Hacer el viaje. Por. El tema del COVID-19. Porque cuando regrese. Tendría que hacer 14 días de cuarentena. Y bueno. Y todo. Toda la logística. Pues. Realmente. Se hablaba. También los jugadores de la MLS. Podrían. Haber tenido. El mismo problema. Pero al final. No sucedió así. Así que. Por otro lado. Guillermo. También. Tengo que decirte. Que. Se juega. A puerta. Cerrada. Vacío. ¿No? En silencio. Por primera vez. Un centenario. Va a albergar. Un partido. De la selección uruguaya. De fútbol. Sin. Público. Algo que. Hace grande. Uruguay. Como local. ¿Verdad? El apoyo. De todos los uruguayos. Que realmente. Festejan. A lo grande. Y hacen. Sentir. El peso. De la camiseta. Guillermo. Así es amigos. Llegamos. Al final. Por. El día de hoy. Nos despedimos. No sin. No sin antes. Recordarle. Que puede seguir. Nuestras diferentes plataformas. En. Instagram. Arroba. Entorno deportivo. En. Esta página de Facebook. Entorno deportivo. También nuestra cuenta. En Twitter. Arroba. Edeportivo. Y por supuesto. Nuestro canal de YouTube. Entorno deportivo. Donde disfrutarán. También de. Este mismo contenido. Y por acá. Por la página. También va a quedar. Así que lo pueden disfrutar. En el momento que quieran. También nuestra página web. La. Triple. W. Punto. Entorno deportivo. Punto. Net. Disponible para todos ustedes. A la que pueden suscribirse. De manera. Gratuita. Nos reencontramos. El día sábado. A las. Once de la mañana. Hora Miami. En un nuevo entorno deportivo. Edición digital. Nos despedimos. Jorge Suárez. Y este servidor. Guillermo Ávila. Hasta el sábado. Vive todo lo que pasa. En el mundo de los deportes. En el entorno deportivo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y sigue nuestras plataformas. En Instagram. Facebook. Y Twitter. Visita nuestra página web. La. Triple W. Punto. Entorno. Deportivo. Punto. Net. Comenta. E interactúa. Sobre todo lo que pasa. En el mundo de los deportes. Uw. Y. Y. Gracias.